Hasta que te encuentro, chula. No te ca, yo te encontré a ti. Vas a pagar por todo lo que le hiciste a mi hijo. Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Blanca Soto. Estoy interpretando el personaje de Sara Aguilar, mejor conocida como Señora Acero. Y bueno, estamos ahorita haciendo los promocionales de esta segunda temporada de La Señora Acero y pues estamos muy contentas. Está llena de acción, de intriga, de drama, suspenso, de todo, todo, todo. Está hecha, bueno, con toda la fuerza, con todo el amor, con todo el entusiasmo, con todo el talento. Digo, si les gustó en la primera, les va a encantar en la segunda. Esta es una historia de amor entre la mamá y su hijo. Es todo lo que puede llegar a ser una mamá por salvar la vida de su hijo. Entonces es un poco intimidante, pero al mismo tiempo es súper emocionante estar en un proyecto así. Deberían estar enterados que Sara se va a rendir ante mí en esta nueva temporada. Entonces ya con eso les digo mucho. Mira, yo creo que la gran diferencia es, bueno, radica sobre todo en la evolución y en la madurez de los personajes y de la historia. Como sabemos, han pasado ya cinco años. El hijo de Sara, Salvador Acero, ya tiene 18 años, es todo un jovencito. Ella está por salir de la cárcel y sus enemigos están esperando que dé un pie fuera de la cárcel para vengarse. ¡Gracias!